A ver si ya me dejas de estar, marque al celular Entiende que lo nuestro se acabó, que esto aquí se terminó Y si me fui de tu lado es porque usted se lo buscó Ni modo de que vuelva contigo, ya no hay más No creas que estoy ardido, solamente lo que es Me fallaste y esta vez no te perdono Ni modo Y ya no es mi problema si me extrañas Evítame la pena de tenerte que ignorar Porque de bloquearte ganas no me faltan Ni modo No me supiste amar y ahora te aguantas Y así suena Mr. Reco Enrique Y ahí te va chiquitita Ni modo De que vuelva contigo, ya no hay más No creas que estoy ardido, solamente lo que es Me fallaste y esta vez no te perdono Ni modo Y ya no es mi problema si me extrañas Evítame la pena de tenerte que ignorar Porque de bloquearte ganas no me faltan Ni modo No me supiste amar y ahora te aguantas No me sirve No meıp Y así suena Y así suena Despuésierung